Las Cataratas de Iguazú desde el helicóptero. Desde Puerto Iguazú, en Argentina, cruzamos a Brasil a través del puente Tancredo-Mérez para tener una de las experiencias más salvajes que podáis imaginar. Las Cataratas de Iguazú, en un helicóptero con cinco personas, vamos a ver la fuerza del agua y vamos a disfrutar con lo más cercano a la divinidad. Desde el aire se oye rugir las aguas y las cataratas aparecen como la huella dejada por algún dios guarnio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ella está salvaje! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!